¡Activamos modificadores! Oye, pero deja de activar cosas que cada vez que entro en el fog me dice Oye, tienes que instalar esto, ¿no tienes mod? Venga, le doy, pum, me cierra el fog, me lo vuelvo a abrir Oye, ¿no has instalado esto? Ya, claro, claro, claro Está cambiando cosas, Reklu A ver, Reklu, deja de cambiar cosas Ya no cambio nada más ¿Qué es eso, tío? Hostia, hay un dinosaurio, ¿no? Yo qué sé Qué cabeza más rara Un cabezón como... Como un piano ¿Qué cojones? Lo voy a petar fuertemente Joder, chaval, pero no me da tiempo a pillar nada ¡Toma! Hay gravedad lunar, ¿eh? He metido un modificador La madre que me parió Los quería probar, la verdad ¡No! En el aire, macho ¿Qué cojones? Con que me he muerto Madre mía, chaval Granadito era este Espaditas de la muerte Tú, 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 tú ¿Qué cojones, men? Angelito, espaditas de la muerte Madre mía, chaval, qué locura Ya No me he enterado de nada Ahora saltáis y saltáis muy alto, mira Pedazos de salto Ay, que me escalabra el cabrón Joder, es que no me acordaba cómo se me podía agachar y... Para romper eso ¿Se puede planear? Eh... Sí A mí no me planeaba Mira, te quedas en el aire ¡Ah! Joder, chaval Sí, sí Es infinito, pero entonces eso es un canteo, tú Bueno, luego lo desactivo y pongo otro diferente A ver lo que hacen Es que nunca los hemos activado ¡No! 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 ¡Joder! ¡Angelo! Vengo Que no tengo balas, espérate ¡Oh! ¡Ya estamos! ¿Dónde están las balas? ¡Joder! Ya estamos con los tiritos para bajito ¡Cabrones! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero me entero, tío! ¡Adiós! ¡Me he ido a la verga, chaval! ¡Me he ido a la verga, Lupe! Mira, ángelo Te estás saliendo ahí... Truquillo Está ahí... ¿Sí? ¿Se está saliendo del mapa? Se está saliendo del mapa ¿Cómo? Ah, vale, que tiene caída infinita Adiós Oh, oh, adiós Oh, chaval ¿Y ahora qué? Infinito aquí Ahí se queda No piensa renunciar No piensa renunciar a mi vida, que lo sepas Por encima de mi cadáver Arcano se ha desconectado No, pone reclut, reclut desconecte Ah, pues, pues qué bien Pero, tío, si me podría ir infinito el mapa ¿Dónde vas? Infinito, o sea, pero infinito Pues es modificador oficial del juego, ¿eh? Es oficial del juego Dejo caer porque si no es que es imposible, o sea, aquí no mueres nunca, ¿eh? Ya Pero ahí, y... Vamos, puto Espera, espera un segundo, espera un segundo, que se ha ido... Se ha ido Arcano, espérate Sí, me ha echado la partida, estoy en el lobby Espera, vuelve, vuelve, vuelve a... Vuelve a invitarle Ahí está A ver Ahí Madre mía Lamentable espectáculo Joder, cada vez se pone cabezas más grandes Podría haber desactivado el modificador, si nos mola Se me ha ido la olla Ah, puto reclut Un cañonaco Un cañón que dispara Madre mía Desactiva, sí, sí, yo creo que esto es una auténtica basura A ver Oye, ya echamos una así, ya echamos una así, pero vamos Sí, luego para la siguiente Oh, what the fuck Várgame, Dios Tremendo gameplay, ¿eh? ¡Hala, qué hostia! Me he pegado yo solo ¿Qué cojones? Está matado con un tiro de los suyos, creo Ya, ya, en diagonal, sí, sí Es el diagonalis Sí Toma ¿Qué cojones? Está caído en la cabeza Las botitas Ya no estamos Me he muerto No sé lo que ha pasado, la verdad Toma, puto ángelo Qué asco de ángelo ¡No me jodas! Va a tomar por culo, chaval Ya bajarás ya Ya bajarás ya Adiós ¿Cómo cae a cámara lenta? No he tenido balas, tío, me cago en la leche A ver No, no he hecho tantas, ¿no? Mira, no he hecho tantas el Héctor, ¿eh? Casi le trinco, ¿eh? Toma Casi le trinco subiendo Te ha abierto el asno ¡No! ¡Qué guarro! Siempre me da por mí Y me da el canal que pillo Sí, 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 sí Qué mal pensados que sois Me cuentes, pelis Si no de la gravedad Voy a por el puto recuo Te mueves mal, tío Ahora vendrá ángelo y me irá por mí ¡Qué mierdas! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Garro! Ahora voy a por ángelo Qué rencoroso, eh, macho Mira, eso es para practicar los tiros diagonales ¡Joder! ¡Uy! Mira el cano en medio ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Toma ahí! ¡Guarro! ¡Uy! Dale al rencoroso, arcano Dale el tirito Vale, me sirve ¡Jajaja! ¡Qué padre! ¡Qué cojones! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo marea eso, eh! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! las notas de música esas no sé si las ves esas asesinan que tienen tantas cosas el mapa que cabrón con los tiros diagonales será seca adiós ya te digo ya te digo no 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 quiero si ostia joder qué coño sea casi le trinco mi pregunta es si como mierdas ha recargado tan rápido el arma m que la ha recargado y todo la recargado venga ya venga ya tío ya ves increíble los hacks ya te digo a dos más y pues nada gracias masita manolita gracias por la vista y venga a ver quién se atreve alguien se ha muerto me he hecho el muerto y debió tocar con una esquina de la cabeza aquí nos hemos quedado infinito que no hacen nada y a mí de esto no sé por qué gracias por el punto chicos yo creo que es por el nivel ese venga ya has cargado tú y yo no me movía todavía la abusación sí cada vez que va más rápido supongo que si no tenéis que lanzando es un par de tenis si va yendo más rápido si a ver quién hace el punto mira ángelo ya quiere romper el juego bueno eso ya que con las espadas se podía rebotar eso hostia qué cojones que ha pasado no le pongo la espalda ah pues qué bien punto para nadie joder ah muy bien me he comido la granadita mmm qué rica quedó por otra aquí tiene la llave arcano mira ahora tengo yo que la disfrutes adiós ha caído una mina o qué ha puesto una granada ahí ah pues no la escucha descorcharse ha dejado caer una granadita uff 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 árbitro ha ganado una o dos ah pues igual más yo creo que más desactiva esa mierda espera ya que acabemos ¿no? sí sí esa mierda es terrible a ver uy esto qué dices men a tomar por culo chaval por culo los dos anda que me mola hacer a dukencito aduken no no es igual no oh no qué cabrón oh 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 ah buen arcano sí ha estado bien eh machao a ver que yo nunca sé cómo se utiliza esta mierda que viene que viene como habéis abierto ahí había unas llaves en el medio adiós vale 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 double kill perdón te llega que he puesto los sonidos que yo solo tengo hombre no no arde arde mamón angelito te estás canteando eh arde arde en silenciosa espera a ver a ver por este lado no por este ojo que sabe utilizar esa mierda estoy aprendiendo no no ahora sí ahora sí ahora sí ha sonado no venga ya pero pero porque no lo has agarrado no sé tenía ahí el rifle y digo venga le voy a pegar adiós chaval tío cuando estoy con el puto reglo siempre viene alguien a tocarme en la polla que asco de tío ahhh tío los putos tiros esos machos ahhh es mi punto débil eh no 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 estaba o no sé por qué estaba joder no lo he podido la que estaba miren como venía a por mi es un locurón esto de la cara yo quiero ir a por el ángelo segundo e'y esto mua mua m m m m m No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Anda? ¿Y qué me ha matado? Una caja que ha caído por el... Ah, en el borde. Joder. Joder. se lo lleva todo es un agujero negro un negro muy negro y si es láser es no sé no me ha dado tiempo a probarlo joder que rifle la toca pero cuánto disparo lanza eso eso digo yo las movidas estas que meten las sacan de algún lado por ejemplo esto que son del mar y todo eso imagino que la sacarán de algún lado y supongo que lo harán con png me imagino yo porque es que si no pues igual si lo hacen a mano pensándolo bien tan curran los niveles desde luego y estos no somos de estos son de saben no de la comunidad que no me salía el nombre y ahora pistolitas el único que hay que da otra por qué ha salido un pollo de moray se la ha tirado ángelo adiós chaval me la han quitado tío joder es increíble no hombre no mira esto dónde está el mamón mírale dónde está cabrón es no está muerta cámara lenta hay que salí bravo y todo el mamón el puto plata lo he pisado no se acaba esta partida la vida bueno arcano ay no uy arcano lo tenías papasito ojo de troll bienvenido papasito esta noche de troll toca puz como que es tan lento no mueres oye si oye político щete sí 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 ooooh casi image cuenta casi casi si se llenaba porque llevaba las nueve yo creo que sí pero quita la mierda al stand up jajajajaja jeje es una mal confuse además te mueves muy mal cuando quieres saltar y todo eso los tаетos no los p*** encima que como soy malo tío ya los p*** venga que los quito ahora esa gente juega otro nivel Vais a activar el peor modificador. He activado el primero. ¿Y aquí no hay gravedad lunar? No, aquí no. Me he enfadado. Espérate, que... No, salgo y lo quito. Quitamos el de la gravedad y queréis que pongamos uno que empezamos con un casco. Con un casco, venga, vale. O munición infinita. No, no, munición infinita no. O las armas vacías explotan. No jodas tú. Sí, sí. Si hay un huevo de modificadores. Ala, empezamos con casco. Venga, va. ¡La fucker! Venga, vámonos. ¿Cómo te has matado tú solo? Con las colpetas. Cuando entro en tu cuarto, muero. Porque es un láser. Ah, vale, vale. Me he disparado tú con las colpetas. No, no, no. A ver. ¿Dónde merdas estoy? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué matear de cabrón! ¡Ah! El karma. Menos mal. ¿Qué es eso? Ah, ya sé lo que es. Eso no sé lo que es. Ah, mira qué velocidad, chaval. Bueno. ¡Oh! ¡No! ¿Qué ha pasado? Es el gorro que lleva Héctor. El gorro es Jesucristo. Es capaz de hacer magia, potagias. Joder, es que de repente veo que empiezo por ahí a botar y yo, ¿qué? ¡Oh! A tomar por culo. No sé lo que ha pasado ahí. No se ha pasado la otra dimensión. Es que había roto una tumba que tenía en la mano y había sido todo salado. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué gracia! Si viene, muere. ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Ah! ¡Que me quedo! ¡Muere! ¡Uuui! ¡Casi! Por venir, perro. ¡Oh! ¡No, mamón! ¿Y eso? El cetro de... Yo qué sé. ¿Qué hacemos? Movidas raras. ¡Hala! Toma por culo. Mira las movidas raras. ¡Hala! Explotar. Explota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Me ha rebotado! ¡Rrrr! ¡Joder! El karma, tío. ¡Qué cojones, man! ¿Qué coño? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué estás haciendo que con la espada ya? ¿Eso digo yo? ¡Oh! Es que hay aquí espadas. ¡Oh! ¡Mama! A ver. ¡Oh, qué cabrón, tío! ¡Adiós, Héctor! ¿No sabías que lo lanzara a nada? ¡No, no sabía que lo lanzara a mí. Si no, me lo hubiera disparado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Arcano se vuelve total y crazy! ¡Loco! ¡Me he vuelto loco! ¡Uy, voy, 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 voy! ¿Pero qué dices? ¡Pero yo no tengo la dest... ¡Madre mía, chaval! Yo no soy aquí... Oye, ¿por qué...? ¡Buah! ¿Por qué recludo llevar el casco como al revés? ¡Eso digo yo! ¿Lo llevaban al puesto, ¿a qué sí? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡De verdad! ¿Dónde estoy, dónde estoy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda! ¡Mira, Angelo! Uno por un lado y otro por el otro. Estaba rodeadísimo. Eso suele pasar. Rodeadísimo estaba. ¡Píllate el regalito! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¿Quién ha puesto esa granada? Pues no sé quién la ha tirado. Yo, yo. ¡Ah, la has tirado tú! La mina. Una Claymore, sí, sí. Esta vez, mira, qué mal. Arbitro, ¿no? Arbitro, bueno. Ahora es lo mismo puto que yo. Sí. Mira, Angelo, mira. ¡Toma! Bueno. No está mal. Tampoco se ha descarcado mucho. Y me mata el a mí. O sea, yo flipo. Me queda aquí otra. No me imagino. A ver, a ver. Tienes que pillar esa mierda. Agáchate. El pi... Lo que quiero es agacharme... No te preocupes que Reclux te va a agachar. Ya ves. Ya ves que si te va a agachar. Estoy loquísimo. Es que no consiga tumbarme, tío. No se va bien. No me escurrí. No me escurrí. Me escurrí. Me escurrí. ¡Aaah! Que me caigo, cabrones. Una llave. ¿Para qué quiero esta llave? Allá, al otro lado. Entiendo. Será para el otro lado, sí. Entiendo que será para el otro lado. Allá voy. Venid, pequeños, que yo os llevaré. Sí, ahora es cuando se te gasta la bala. No, esta no. Angelo. Qué buena. Qué buena. Joder, me confundo con Reclux. No, no ha servido de mucho, ¿eh? No. ¿Y me matan? Yo, como estando tumbando, se me había matado. Si se arma no... Así, tienes que tumbarte así. No. No, no, no. Yo estaba tumbado, disparando. Pero que... Guachabat. Por todas partes. No te sabías esa, ¿eh? Ah, qué buena esa. Me lo he estudiado, me lo he estudiado. Antes de acampar, me lo he estudiado. Y eso sí que no me lo esperaba. Pollo campero, ¿eh? Hombre. A ver. Hombre, aquí con el nivel que hay hay que campear. Darme otros cinco minutillos, chicos. Ahora mismo vengo. Ok, ok. No tardo. ¿Qué? León no quiere subir. ¿Se cae el pato o qué? No sé. No sé qué está intentando hacer. Pero ya estoy con... Mother of God, que maquinón, el puto Angelo, una auténtica bestia. ¿Pero estas notas no hacían daño? ¿O cuáles son las que hacen? Oh, como le he captado. ¡Espadale! ¡Uff! Que fallo he tenido ahí. No, 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 no! Ah, parece que había pinchos abajo. A ver que vamos a por el Rey Blue. ¿Uno? Esperate. Pues yo es que pensé que esto amarillo era una cuerda o algo que me podía subir. Pues me iba a subir ahí y dije, ¡uh! Ah, no, 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 no. Y me he desplomado. Bueno, bueno. A uno te tenía que dar. ¡No, no, no! ¡Hijo de mi madre, chaval! ¡Casi me lo lio yo solo! ¿Dónde está la mierda esta? ¡Opa! ¡Joder! ¿Qué hay que hacer aquí? Esquivar. ¡Ah, pero tenemos cascos! Quiero mucho que se te caiga el casco. No te puedes morir aquí. ¡Vamos! ¡No, va a morir la vida! Bueno, el rei que lo ha muerto ya. Para que van cayendo cajas. Porque la habéis empujado. ¿Qué cojones? ¿Cómo dejáis las cajas abajo? ¡No! Te vas a morir por calvo, dice. Me he ganado así un peso. ¡Qué bueno! ¿Ves cómo te ibas a hacer daño? ¡No! 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 A ver si me libro, ¿eh? Me ha cajeado perrete furioso. ¿Qué te pasa de troll? ¿Estás furioso o qué? Dios, el puto Angelov. El Diagonal es, tío. Es que es imposible ganarle. Mira, lleva la recuerda la misma victoria que yo sin jugar desde hace media hora. Lamentable espectáculo. Coño Que cojones Como he muerto Como coño he muerto Arca no gana sin pillar al arma No sabía si iba a funcionar, eh Buenísimo, tío Muere, perro Madre mía, no me puedo creer Ya, más dos es suficiente A ti también hay Que no estés Ahora tengo a Angelito calentito, ya sabes ¡Hablon! Ángelo, has ido, espera Se ha caído, Ángelo Sí ¡Uh! ¿Listo? ¡Uy! Espérate, espérate Que se me lía ¡Muere, muere! ¡Arreglo! Por el bien de la humanidad Madre mía No me lo creo No me lo creo ¡Qué guarro! ¡Qué piña más bien tirada! ¡Jajaja! 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 Te tienes que deslizar por el suelo Mientras que aprietas el botón de bloquear ¿Cómo? O sea, tú sabes que el LB LB Sirve para bloquear en una dirección LB, no LT O sea, estás con el LT LB Con el LB bloqueas el plato hacia una dirección Y ya no se menea No se gira Aunque tú tienes marcha adelante o marcha atrás No gira No sé si me explico Eh, no A ver, tienes El gatillo de la izquierda y el botón que hay encima ¿Pero cómo subo? Que no sé cómo subir Pues te lo estoy explicando Gatillo de la izquierda Sí, pero Angelo no me está dejando, eh Ya, ya, ya Ni te va a dejar O sea, vas a morir entre terrible sufrimiento Ya, ya, ya El botón que hay encima del gatillo de la izquierda Ese bloquea el pato en una dirección Sí Mira el puto Angelo Qué asco de tío Ojo Y no lo mata, eh Ahora sí Pues con ese botón, mientras que avanzas en una dirección Con eso puedes hacerlo Donde estoy que no me veo No ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Uy, pa! ¡Oh! ¿Con qué me...? ¿Con qué, qué, qué? No sé, no sé con qué te ha matado Estaba mirando pa' otro lado ¿Qué me ha matado? Todo el tombo, eh Yo de verdad que lo flipo ¡Hola! ¡Sois gilipollas! Vamos, lo de antes me ha matado el... Pues eso La risa, ¿sabes? Me he muerto de la risa Y le tiro la alarma ¡Oh, mamá! Te voy a intentar meter terrible humillada ¡No, no, no! ¡Sí, Arkhan! ¡Me he saltado bien, tío! ¡Me he saltado bien, tío! ¡La madre que lo parió! ¡Me he saltado pronto! ¡Nervioso! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo voy a por el ángelo Y ahora ya me ocupo de los demás Joder, quieres morir, Alcano Ahí, hombre No quiero morir Holy shit Vale, perdón, chicos Perdón, ya estoy Ya estoy, chicos Perdonen ustedes, perdón No, 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 tranquilo Si creo que sigues ganando o empate con alguien Ah, joder ¿Y eso que no estaba? Vamos a tomar por culo Vamos, sube, sube Sube que te lo explico Qué asco de tío No, va ganando ángelo, hostia Sí, sí Y tú te has hecho 3 o 4 wins Ah, sin estar Ángelo win Sí Hostia X de Hostia Adiós Quito el modificador No, está bien Lo dejo O queréis que pruebemos otro A ver Otro como cual No sé los que hay No los he mirado todos Pero sería cuestión de mirarlos A ver Qué asco, tío No, no, no Toca el ojo Oh, mamá No sé si te ha contado Sí, creo que sí Estoy muy ¿No cojones? WTF Vení, vení, bajá No, no, no Era bromis Madre mía, chaval Qué coño hacía yo con esa mierda, tío Mierdas No Uh, rebrato Ven que te pincho, ven No, no me da tiempo A ver A ver No me veo No, no, abre Oh Uy, eso Ahora va a entrar ahora Oh, oh No No Puta Pues lleva cinco victorias, chavales Así os lo digo Yo me he muerto ahora mismo Ni me he enterado Yo no sé ni dónde estaba Cuando me ha matado Reyklu Oh, qué cabrón El puto casco Si es que yo con los monstruos No me entero, tío No, no Fuera de coña, eh O sea, yo con las mierdas estas Ni me entero Joder El niño tiene los diagonales Me cago en la cona, tío Adiós Madre mía, chaval Esto es terrible, chaval Buah Te te ha cagado, Ángelo Te lo he dado en bandeja, eh Tienes una espada abajo Más grande, ¿no? Sí Está ahí la espada maestra Adiós Maldito Está enfadado Acquivar Supongo que cada vez irán más rápido Oh, oh Ah, hostias Uh Mira el casco Cómo se me ha quedado Uff Uff Angelo, tienes unas ideas de bombero Adiós Uh Hostia Ah, te lo vimos Adiós La has rozado por encima de la cabeza el cubo Se te tuerce el casco Qué cojones Hostia, ¿dónde voy? Virgen santísima Ah, que hay mogollón de movidos aquí Oh, oh Oye, ¿cómo se...? Ah, aquí Ah, ya entiendo ¿Y esa biblia? No sé Pero me acaban de matar Así que no me da tiempo a probar Adiós, Ángelo Adiós Adiós Uy, uy Ya no Adiós Pling Tututú Que yo no sé Ojo de tío No sé cómo sale el puto coche este, tío No sabía ni dónde estaba Es que es complicado Los teletransportes, ¿eh? Sí, sí Es una movida Árbitro 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 ¡Oli, oli! ¡Uf! A ver Joder, qué putasco Jejeje Esto se está enfadando, pero vamos Que flipa, Pedrito O sea, es que Es imposible, tío ¡Oh! Joder O sea, voy a ir a por ti, Reclux O sea, literal ¿Pero por qué? Me suda la polla, Ángelo Ya te lo digo O sea, voy a cortar Tal vez que le salga al rabo Adiós Está afogadísimo, ¿eh? O sea, te lo digo así Me suda el pepino, Ángelo Voy a por ti Oh, no pasa nada No pasa nada Por lo menos Yo he ido a por ti Si ganas Si ganas Que no sea por mi puta culpa Hielito Uy, no tengo balas Espérate, espérate O corro ¡Ay, que me caigo! Oh, oh No, esto es un poco la mierda ¡Qué cabrón! No ha colado, ¿no? Ahí va Yo no puedo subir A ver, haciendo del muerto Eso, hasta el muerto cuando toque la ramita ¡Mala! What the fuck ¡No! ¡Joder, macho! ¡Pero esto hasta donde llega! No sé, pero yo no paro de... Yo no sé cuándo voy a subir Me veo, tío Me cuesta calcular y todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Yo no me veo! ¡Madre, qué veo! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a sacar la... Voy a sacar la lupa de Windows Pero, madre mía, ¿hasta dónde llega esto, tío? Es tú, pero que yo ni me veo, tío Yo me veo, pero fatal Me veo, tío ¡Joder! ¡Pero tío! ¡No soy capaz de calcular la distancia! ¡Ay, Dios! ¡Vaya nivel! Pero es que me resbala, tío Cuando hago eso me resbala por toda la plataforma Dale muy rápido a la A cuando eso Levantarte muy rápido ¡Eso es! ¡Madre mía, chaval! ¡No veo nada, tío! ¡No veo nada! Tienes que darle aquí y luego a la A Rápido para levantarte Ya, 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 ya ¡Oh, oh, oh! Si la teoría es todo lo que tú quieras, pero que... Luego la... ¡Mira, Angelo! ¡Mira, Angelo! La discapacidad de hacer las cosas... ¡Es infinito! ¡Es infinito! ¿Qué dice? No puede ser infinito No puede ser, hombre Le he visto caer y he dicho Voy a aprovechar Y le ha agarrado ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ay, que me caigo! ¡Ah, cabrones! A ver... Esto por aquí... ¡Esto le da un saltito! Sí, sí, espera, espera Que voy ¡Joder, chaval! ¡No, tío! Otra vez, no ¡Joder! No, tío Eso no me lo esperaba Que fuese a pasar ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Que me caigo! Madre mía Abajo del todo ¡Héctor, cómo vas! Aquí subiendo Arcano se ha quedado aquí Mírale Es que estoy con la lupa de cuento No veo nada, tío No veo nada Y Arcano abajo ¡No! ¡No te caigas, perro! ¡No! ¡No! ¡He bajado! ¡Quince plantas! A la menos cuatro Que no me... Vaya mapita, chaval Se las trae Venga, vamos Subir, perros ¡No, no, 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 no Pasa, pasa Pobre Ángelo Se va a aburrir Se va a aburrir de vernos escalar A ver, aquí Aquí ¡Madre mía, chaval! ¡Para subir esta mierda! Aquí Aquí ¡Oh, Ter! Aquí Subes aquí Tío Es que no se ven casi ni las ramas No me jodas ¡Oh, oh! Que me caigo ¡Oh, Ter! Empieza a pensar que igual sí que se inquilita, eh Ven aquí, Héctor, ven Eso, eso ¿Quién ha bajado? Bien, 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 gracias ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Qué ojo de puta! Dos veces me ha pasado lo mismo Creo que me voy yo ¡Dálo yo! ¡A la verga! ¡Joder! No hay final, yo creo Yo creo que no, eh No lo sé, no lo sé Igual sí que Está súper mega arriba De hecho, yo creo que hay un sitio En que ya no se puede seguir No colaboramos con la cultura Pues Pues para coordinar Juego de macho, tío Yo no hago más Arcano se irá abajo, ¿sabes? ¡Hombre! Estoy con la primera rama Madre mía, lamentable Arcano Es que se ve un mini patito por ahí, eh Sí Vaya nivelcito ¡Ay, que me caigo! ¡Oh! Madre mía, pero What the fuck Yo hasta ahí he llegado No veo nada, tío No veo nada Ahí es donde ya ¡Aaah! ¡Cabrote! ¡Me salvo! Gracias Arreglu, gracias Gracias por pensar en En los torpes Mother of God Venga, que te espero Hazte el muerto Eso es No, pero es que te lanzan muy lejos Uy Si me voy al otro lado del ¡Adiós! Muy buena Muy buena Arreglu La lupa ¡Hostia! ¿Qué ves? ¿Me calabráis, cabrón, eh? ¡Ah, qué risa, chaval! ¡Oh, qué cabrón! ¡Hostia, estoy llorando! ¡Ah! ¡No te he muerto! ¡Y digo, no te he matado! ¡Ah! ¡Métela! ¡Adiós! ¡Tío, que estoy aquí y... ¡Aprendiendo jugar! ¡Sí, yo soy... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Hazle, club! ¡Pues pongo! ¡Digo, mata a él! ¡Sí, sí! ¡Oye, porque a mí no me deja hacer lo de Angelo! ¡Tío, le estaba dando la A y no me... ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Adiós, Angelito! ¡Sí, ahí no puedo permitir, vamos! ¡No puedo permitir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, a tomar por culo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Aones! ¡Pero si me teletransportado, tío! ¡Héctor está hoy! ¡Adiós! ¡Qué buena esa, tío! ¡Me ha perseguido toda la granada, tío! ¡Cero puntos! ¡Yo quiero que tú pierdas! ¡Qué mala gente! ¡Sí, o sea, me sudan los tres cojones y perder! O sea, te lo digo así. Uy, espérate, espérate, que hay uno que es de abajo, ¿eh? ¿Y qué hay que hacer? Ah, porque hay unos pinchitos esos ahí. Entonces, ¿para dónde coño hay aquí? ¡Adiós! ¿Y desde dónde coño me han disparado? Han caído una granada. Pero escucha, la granada estaba en Narnia. Están tirando las cosas a la derecha. ¡Oh, oh! ¡Ay, madre mía! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, chaval! ¡Hijo de pollo! Lo raro es que no haya explotado el juego. ¡La madre que me parió, chaval! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Uy! ¡Otra! Justito, ¿eh? ¡Hostia! ¡Otra! Todavía nos gana. ¿Qué va? Lamentable espectáculo. Me quedan dos todavía, ¿eh? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡Qué divertido! ¡Estupendo! Me ha matado una explosión porque sí. Sí, ha explotado. Algo ha explotado ahí. Sí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí estás matado! Sí. Se ha caído la piña ahí. No era capaz de salir. Es que estos mapas, tío. O sea... No se sabe ni por dónde coña hay que ir. Ya ves. ¡Oh, el arcaneto! ¡Ah! Nueve victorias, chicos. Y ya está. ¡Fatal! ¡Joder! ¡Vamos mal por culo! ¡Hala, hala! ¡Oh, el rifle de plasma de Doom! ¡Qué cojones! Menos mal, colega. No sé lo que hace esa biblia. La biblia roja. ¿La habéis visto? No, no me da tiempo. Una me ha matado a ti. Se me ha matado a ti. ¡Ah, es verdad! Es verdad, es verdad. No se lo que hará. ¡No! ¡Joder! Héctor, andate, andate, ¿eh? Bueno, andate, andate, no. Que voy por ti. Por cierto, no habéis encontrado a nadie más que tenga el juego ese que jugamos el otro día. El de las velas y todas esas movidas. Alas, ya ha ganado arreglo. El de Boul. Madre que lo parió. Sí. Alguien más que lo tenga para ver si... Ni puta idea. No, no lo hacemos porque nos falta una persona. El cabeza lo tiene, pero el cabeza está ausente últimamente. Bueno. Ahí, me sirve. Mira dónde está escondido el perraco. Mírale. Estaba yo intentando llegar, pero no... No encontraba la manera. ¡No! Y tú te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo al fondo del mar. ¡Qué mala persona! Ah, vale, espérate que sí. Buena pregunta. Vale, no, Ángelo, no. ¡Oh! ¡Qué tal, Arcano! Que quiero ir a por este. Voy a poner mierda seca. ¡Qué rencoroso! Mátalo, Arcano, arcano, hazme el favor. Adiós. Flipa, Pedrito. Reclu, perro. Voy a ir a por ti, guacho. Cuánto amo. No, hombre, no, no será necesario. Me sale la laju. Está atrapado, está atrapado, Reclu. No, hombre. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. No sé quién viene a por mí. Si por izquierda o por derecha. No, qué desgraciado. ¡Hala! ¡Me alegro! ¡Me alegro! El juego para perder amigos. Sí, sí. ¿What? Ah, la he tomado por culo. No sé lo que estoy haciendo, eh. No sé ni dónde estaba. ¡No! ¡Ah, no sale! Eso, tío, no sale eso. ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Me quemé! ¡Vamos, ángelo! ¡No! Adiós. Héctor, hoy está... Vamos. Está hater. Voy a por ti a muerte. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Eso es un arma... ¿Dónde estás? Mi vida. ¿Dónde está Arkano? Eso digo yo. ¡Ah, no, no! Calla, calla. Tú no me interesas. ¡Ah, que me he hecho invisible! ¡Ah! ¡No! ¡A tomar por la verga! ¡Mira, Arkano, invisible! ¡Mira, Héctor, qué rencor, eh! ¡Leluya! ¡Uh! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Qué cojones? Si dejas apretado puedes apuntar donde quieras. Pero donde puedes mover, claro. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Madre! ¡Y se marchó! ¡Y a su barco lo llamo! ¡No! Lo mejor es bajar haciendo el breaking dance. ¡Vale, suéltame! ¡Suéltame, guarro! ¡Hostia, la virgen! Eso pasa por agarrarnos. Ahora, ¿a qué? ¡Está con el turbo el guarro, eh! ¡Que no! ¡Que turbo, ni que turbo! ¡Que! ¡De verdad! Lo que tiene uno que escuchar, eh. Ni yendo a por él. Es que es la... ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Venga, la última, anda! ¡Venga, pero... Estoy llorándolo fuertemente. Espera, que voy a activar otro modificador, eh. Para cambiar. ¡Quita estas mierdas! ¡Quita esto! ¡Lo quito! ¡Pone el modo normal! ¡Sí! ¡Tamposo, dice! ¡Mira, mira, mira! ¡A mí que me registren, mira! ¡Pulso! No, no palpita. ¿Lo ves que no palpita? Este tampoco, este tampoco, este tampoco. Mira. Quiero ver tú. Mira, ¿lo ves que palpita? Claro, no lo quieres poner en el stream porque... Mira, mira, mira. Ahí lo ves que está palpitando. ¿Lo veis en la esta? Ahora no. Mentira. Lo he quitado. Mira, he comprado algo que no quería comprar. Tenéis... Mira, regalitos para los ganadores. Que no queremos nada. Bueno. Un modo vanila, con los mapas normales. Son cosas raras. ¡Ay, cuánto odio de verdad! ¡Qué mierda! Mira, mira, ángelo, lo que se ha pedido. Ya, ya, el casmitrón. ¡No, tío! ¡Otra vez no! Pero son mapas de la comunidad, ¿no queréis? Ah, bueno, vale, vale. ¡Adiós! ¡Ah, muy bien! Empiezo bien. Dios. Mira. Ese lanzacohetes es que ese está chetadísimo, ¿eh? Ese lanzacohetes que es también de la comunidad. Ese sí. No, este es mod. Ese es mod. Claro. No me... Las armas... Mira, mira. Las armas sí que son mods. Esa no queda más remedio. Holy shit. Lo que te digo. Dios. Voy a por ti, Recklu, tío. Joder. Es que voy a ir a por ti a muerte, tío. O sea, aunque... Es que solo con que no ganes tú, yo ya me siento satisfechísimo, ¿sabes? Solo con que no me ganes tú, yo ya me siento satisfecho, tío. De verdad, si es que no. Si es que no. Rencoroso a muerte. A ver, ¿dónde está el puto Recklu de mierda? Pero escucha, que no me lances espadas arcando que cambio de bando, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Y esto...? ¡Ah, anda! ¿Por mí? ¡Puto mierda! ¡No! ¿En serio, tío? O sea, ¿qué pasa por ahí ambulando de un lado para otro y de repente tiene que acabar en mis pies? No, no puedo creer. ¡Oh! ¡Culo ya, hombre! Es colegio, de verdad. Tiene una hostilidad hacia mi persona. De verdad que no lo entiendo, ¿eh? ¿Dónde está el puto Recklu? ¿No ha muerto todavía? ¡No! ¡No me jodas! ¡Ahí está! ¿Y me mata? Nada, ¿sabes? ¡Sí, un meteoro! ¡Un meteorito! ¡Soy Jagluz! Al mismo no, Pichu, porque estamos en partida. Creo que de hecho va a ser la última partida. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Angelito! Vale, han muerto ya, ¿no? ¡Sí! Ya, ya, relájate. ¡Uh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, qué patra! ¡Vamos! A ver, ¿dónde está el mierda de Recklu? A ver, ¿alguien me puede decir quién es Recklu? ¡No lo sé! ¡Madre mía, chaval! Como, ¿qué llevo en la espalda? ¡Es que no lo veo, tío! ¿A what? Ah, bien, sí. ¡Wow! ¡Wiii! ¡Toloche! 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 ¡Oh! ¡Toso en mi contra, chaval! ¡Cuánto odio, tío! ¡No! ¡Cómo no te has quemado! ¡Tú le pagas a los de estos, eh! ¡Adiós! ¿Cómo coño ha salido Angelo de aquí? De por ahí, eso, eh. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Coño ya! ¡Esto él quiere ganar! Si no... No, lo que quiero es ir a por ti. O sea... ¡Que no! ¡Que no! ¡Qué necesidad, hombre! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sólo me interesa que tú mueras! O sea, el resto me da igual. No me termina de quedar claro lo que está pasando aquí. Ni a mí. ¡Uf! ¡Adiós! ¿Qué va? ¡No! ¡Cabrón! Y aparte de eso, ¿de qué manera matas aquí? Pues creo que solo hay esa. Sí, yo creo que sí. Mírale, mírale, mírale. Con la lengua afuera. Dale a ver, dale a ver. Que exploten los bidones. Lleva de un aguas. Skip. ¿Por qué? Ah, no hacen nada los barriles. Skip, no. Porque en la otra dirección no puedes ir, ¿no? Creo que no. A ver. Espérate que no sé dónde estoy. ¡Uy, perdón! Ah, ¿qué? No quería... ¡No! Que va... Que va... De repente, te he tirado la cabeza de Kasma y digo... Y digo... Ya no sé dónde estoy. Como que me ocupo a todo el cuerpo, pues ya me he perdido ya no sé dónde estaba. No quería matar a... Anda, mira lo que es esto. No, cabrón. Toda la bestia. Sí. ¿Para qué le abres? Porque si no habría que entrar a matarlo de alguna manera. Ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué perro! ¿Cómo se la ha parado? Casi sin querer. Sí. A ver. Mira cuántas cabezas hay en el público. ¡Hombre, Héctor! ¿Qué tal? ¡Empatito! ¡Oh, hostia! Bueno, me vale. ¡Me vale! ¿Que tú lo ganes? O sea, es que estoy enfadadísimo contigo. Ya, ya, ya te veo. Oye, aún no estaba... No sabía ni dónde estaba, tío. ¿Qué? ¿Por eso... ¡No! Tío, que me veo tan chiquito. Ya. Es complicado, sí. Los de la community, es que a ver... Mírale, mírale. Estilos diagonales. ¡Oh! Adiós. Buena. Qué buena, Ángel. Sí. Mira, este nivel es de los tuyos, Héctor. Sí. Sí, mira dónde voy. ¡Adiós! Tú mira dónde voy, yo, ¿sabes? Voy, pero a fuego, a por ti. ¡No! ¿Qué dices, tío? Te digo yo, lo que yo te digo. ¡Eh, tía, la espada de jueces se ha agachado el reclux! ¡Madre mía! No, no lo puedo creer. ¡No! ¡Oh! ¡Vale, mierda! ¡No, no, no! Sí, sí. ¡Sí! ¿Por qué no? Porque no tenía remita. ¡Angelo! ¡Oh! ¡No, tremendo cabrón! Me cago en... Ahora le voy a poner yo. Eso es lo que me han puesto antes a mí. ¡Adiós, Angelo! ¡XD! Mira, Héctor, está agresivísimo, chaval. ¡Uy! ¡Uh, lagueo del infinito! Sí, se ha lagueo un poquito ahí, sí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Muy buena! Lo tuyo dio más rabia ya, hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez esto! Madre mía. Es que no me he enterado ni a la mitad, tío. Y, tío, me he puesto en la espalda la movida esta y no sé cómo... ¿Ya ves, no? ¿Qué empiezas así en este nivel? No sé por qué. Pues no sé si se puede. ¡Adiós, Angelo! Tío, es que no veo una mierda. Es que este nivel es una mierda. El nivel es un puto asco, coño. Qué hostia me he pegado. Tú me dices el nombre y lo reporto para que lo quites. ¡No, no, ah! A ver, ¿dónde está el puto reclo? ¡No, no estoy! ¡Me he ido! Yo me he puesto en la cabeza que he tirado la granada en todo el otro lado. ¡Aaah! He tirado dos granadas y una mina en dirección contraria y no sé por qué. A ver, Angelito. ¡Uy! ¡Aaah! ¡Los putos tiros esos, tío! Ese disparo no sé cómo va así. Es que eso debería estar prohibido. Hizo un disparo un poco turbio. ¿He escuchado...? ¡Oh, qué cabrón! ¡Estoy mirando el escenario, mamón! ¡Mira cómo te va todo el perro! ¡Qué rencoroso es! ¡Arcano, pilla las espaditas de la muerte! ¡Ahí, ahí! ¡A por ellos! Espérate. ¿Quién está aquí? ¿Angelo y... Vale, Arcano. ¡Adiós, chaval! ¿Que se han matado ante los dos o qué? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Oh, gracias por la Gigi! Y justo el mismo nivel, ¿eh? No sé dónde estoy. No le veo. No, no me observes, Héctor. No será necesario, hombre. ¡Qué necesidad! ¡Espaditas de la muerte! Dos veces lo mismo. Sí, ha salido dos veces el mismo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ahí le ves! ¡Eh, hijo de puta! ¡Vamos bien, está así! ¡No! ¡Pero por qué no han subido más, coño! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Eso digo yo ¿Te teletransportas? Eh, sí, pero no sé cómo va ¿What? Ah, me te transporta a la última ubicación En la que estaba Oh, el revólver doble Me cago en Todo lo cagable Me cago en Me cago en ¿Qué es eso? No sé lo que se ha puesto Hostia, te has comido Un Un plato picante Adiós ¿What? ¿What? Lo que he dicho es que te transportes A la última Como la última plataforma A la que has pisado A lo mejor eso para cuando te caes Estaba bien No, no, no No veo otra autoridad Un palito Un palito Una varita de Harry Proster Adiós 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 Pues ahora sí que le ha metido una buena pedra Bueno, tampoco tanto Mira Arcano Ha remontado ahí A muerte Si vas ganando, cabrón Bueno, bueno Vale Quieto, Angelo No vayas a por mí Yo no tengo Esta guerra no va contigo ¿Qué perro, tío? ¿Por qué viene a por mí? Por mala gente Nada Próximo día iré contra él Y ya está Me alegro Buen tirito Ha estado bien Arcano Es que esto no va a salir muy bien Es que, macho Es que ese muy está puesto Pero para morir No está puesto para otra cosa Está puesto a maldad ahí Bueno, ¿y esto qué? What the fuck Pero que hemos cambiado ¿A qué estamos jugando, tío? A Star Wars A ver, que es que además Me han puesto una mierda Que no sé usar ¿No sabes usar el gancho? Eh, malamente No me ves que estoy Hombre, hombre Tampoco Es que me siento mal y todo Ah, me he matado yo solo Ya está muerto Ahora ya Qué malo, eh, tío Es mala onda Y el resto me sudo en tres cojones Adiós Que gane Arcano me da igual Pero es que me repatea Que me gane Angelo también Es que es un puto cabrón Es que paso Héctor Te veo jugando solo O sea, tú sabes lo que es No ha funcionado No El que querías hacer Involarme en la mina Y que Héctor estaba encima Que es Conmigo Estaba en el follete Y no la ha llegado Uff Mira que dos Mira que dos Esto te crees que es normal Si crees que voy a bajar ahí Lo llevas clarinete Adiós Lo llevas clarinete Blumis, blumis Turututu Turututuru Blumis, blumis What the fuck A ver que sos Oh, no sé cómo me he librado de eso Joder, tío Que estaba Con un arma que no se abre Yo también estaba antes Y no me perdonaste la vida Pero fue vaciante No Adiós Ah, estoy vivo Qué cabrón Qué rápido he recargado, ¿no? Esa era infinita Es un lanzacohetes infinito ¡Aaah! ¡Arde conmigo, Héctor! Sí, yo ardo Yo ardo Ay, de verdad ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? No tiene puta idea Qué coño No sé ni dónde coño estoy Ni yo me teletransportado de repente Oh, oh ¿Pero what? ¿Pero qué coño? ¿Qué está pasando? Adiós Me he matado yo solo ¡No! Adiós Está ahí el escudo del Quake, tío ¿Dónde? Ahí, tío, ahí abajo A ver, no lo veo, macho A la derecha, a la derecha A ver No, es que justo Angelo se ha soplado Sí Angelo va suficiente Más madera Más madera Más madera Yo creo que sí A lo mejor No lo he visto, macho La cortadora de plasma me ha parecido ver Del Death Space Adiós Oh, mama Joder ¿Una granada de humo había ahí? Sí Sí, sí Se tapa la vista Oh Qué gilipollas Vale No, cabrón Qué cabrón ¿Listo? Hay que hacer escalerita Podríamos hasta que la vez termine yo Vamos a tirar aquí ¡Estor! ¡Uf! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Estoy vivo, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira Voy así, voy meo Mira qué mala leche tiene, macho Así lo podemos tirar hasta mañana ¡Oh! ¡No! No, ya sé que no, ¿eh? ¡Adiós! ¡Mírale! ¡Qué caída más tonta ha tenido ahí la Virgen! ¡Ah! ¡Chungo, ¿eh? ¡Chungo, eh! ¡Uf! ¡Raco! ¡Ojo ahí, eh! ¡Vaya, hombre! ¡Joder! ¡Es la partida de los empates! ¡Ja, ja, ja! A ver, que no me veo ¡Eh, qué cojones! ¿Qué salió así disparado? ¡Oh! ¡Cómo! ¿Quién ha explotado por ahí? A mí el Ángelo Me ha lanzado una... Una piña y me ha matado ¡Joder! ¡Adiós, Ángelo! ¡Se marchó! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Libertad! ¡Ya! ¡Adiós! Yo aquí intentando a ver cómo cojones funciona esto y... ¡Ah, que reclutí de vivo! ¡Está campeando como un perro! ¡Qué no, hombre! ¿Qué no, I? ¿De dónde te sacas esas cosas? ¡No, de nada! ¡No! ¡Pues, yo ya la he visto! ¡Oh! ¡Ah, que... ¡Ah, que hay cosas aquí! 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 ¡Vámonos! ¡Mamma mía! A ver... ¿Qué cojones? ¡Qué arma más rara es esa! ¡Tiene un tiro nada más, eh! ¡Adiós, Héctor! ¡Adiós, yo! ¡Adiós, Ángelo! ¡Ya ves! Bueno, me tenía que tocar... ¡Thomas, Héctor! ¡Dónde está la noche! ¡Héctor, lo siento! ¡No quiero que lo oscrieamos! ¡Vos a morir de aquí! ¡Ya he muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¿Cómo vienes a por mí, perro? ¡Te voy a por el más cercano! Porque vea, yo estoy haciendo por ti amor No te crees que me estoy ni ocultando No lo oculta, no lo oculta Mira que dos Eso es como apunta de para arriba ¿Para arriba o como para arriba? ¿Cómo lanzas las cajas así? Ah, por lo que te dije, en diagonal hacia arriba ¿Derecha o izquierda? Depende de donde estés mirando Ahí está Adiós ¿No contaban con mi plan B? Con su astucia No, 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 no Que me quemo, que me quemo ¿Dónde estoy? No, tío, no me veía Me cago en la cona Por mí porque de fuñigo Si tiene un extinto, ¿qué voy a hacer? Métetelo en la culo Y apretar el gatillo Te querías calabrar, ¿eh? ¿Esta mierda qué coño es? Está rota Pues es lo mismo que tenías arriba Pero de mano Oh, chaval Flipa A ver Una esa, no me lo sabía yo Esta vez vais a ganar alguno de vosotros, ¿eh? Lo dudo Lo primero es que tengo que ver Cómo se baja Lo dudo, dice el otro ¡No! Me mata a mí mismo Oh, qué casualidad, oye Bueno, el cohete es wreck Cuidado, ¿eh? ¿Qué cojones? Si el cohete es wreck ¿Qué es eso, tío? ¡Uy! ¡Fantasma! ¡Hay fantasma! Adiós Ahora sí que sí Ahora sí que sí Otra vez de este nivel Tío, pero no tenemos cascos No ¡No! ¡Adiós! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Sí, sí No me... Pero si... ¿No es descorchado? ¡Joder! Uno por delante Otro por detrás La Virgen Santísima ¿No te distas? A ver, no lo verás ¡Uf! ¡Adiós! Madre mía ¿Qué cojones? Ah, que hay muelles Cuidado, ¿eh? ¡No! ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Pero si va con el yespa? ¿Por qué he caído abajo a plomo? Adiós Buena pregunta Adiós Le estaba dando al gas Y de repente... Porque igual no has pisado suelo Y no se te ha recargado Puede ser ¡No! El puto arma, tío Me revientes ¡Cabrón! ¡Madre mía! ¡Cuánto rencor! ¡No, rencor ninguno, hombre! ¡No, qué va! ¿Qué broma es esa, hombre? No se ha notado, ¿verdad? No se ha notado Ah, pues muy bien Ya sé quién va a ganar, yo creo Esta no gano yo Os centréis en mí Y gana, Angelo Y a por ti que voy a muerde Sí Las pelotas que ganes Pues por ir a por mí Mala gente No quiero que ganes tú Hostia, esto es el Luke Tales, ¿no? No sé ¿Algún juego? Sí, sí ¿Anda? Ajá, pues no lo sabía No lo he jugado nunca ese Debo haber un empate Yo creo que no Yo creo que Yo, mira Un par Justito, justito Entre tú y Angelo a lo mejor A ver ¡Ah, pues mira! ¡Esto! ¡Ojo! ¡Qué mala gente! Puto calvo Dice el otro Perros Qué jingos perros Adiós ¡Ay, de malo tiempo! Bueno Hostia ¿Queréis una más o...? No, yo voy a cortar ya Yo si queréis una Una última Sí me he hecho No, no, venga Va, una última ¡Ah! Me caí Tremenda hostia Tremenda poronga Tremenda poronga Adiós Hay que ser muy rápida Muy rápida, muy rápida Muy rápida Más rápida que inmediato Nada de riñas, eh Aquí solo Se puede ganar o perder No, nada de De si gana uno No, tiene que ganar uno solo Uy, 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 uy ¡Joder! ¿Pero cómo activo esto? Bueno Pues nada ¡Hala! Mmm, que caliente Está la peglilla Voy a seguir Arcano Por aquí Ay, que me tira minas Es mala onda, eh Madre mía Oh Oh, qué buena Qué tirito Oh ¿Cómo coño he muerto, tío? Eh, pues no lo sé Ha habido una granada por ahí Yo creo Una granada loca Una granada loca Que me lleva la gloria Adiós Vale, vale Mira cómo sube Hostia Hostia ¡Ojo! ¡Qué buen brazo! Sí Otra ha tenido Héctor Una poquita, eh El mapa que ha caído justo encima De que está dentro del agua, tío Luego Luego me dice a mí Luego me dice a mí Toma, perro Y ahora vuelves a dispararme Anda ¿Qué te ha pasado? Pues no lo sé Que ha disparado con el alfa Se ha metido el cañón en la boca Y eso que me he deslizado No lo sé Mira, mira, Angelo Cómo viene a por mí ahora A fuego Y carmita Espérate Alguna bolita Nos comemos ¡Uy! Madre mía No lo he visto, tío Iba por el medio de la plataforma Tío ¿Y cómo se baja ahí abajo? Tío, en serio No me lo puedo creer Uy Uy Tío, no hago más Que ver Chávez Y la Testa de la contra Pasándome por la cara, tío Es el Angelo Como viene a por mí El perro, eh Angelo Que sepas que está roto Voy a por ti Voy a dejar a Red Club Tranquilo Oh, menos más A Red Club Oh, no Nada, sí La vas a ganar Porque voy a dar por culo A Angelo Hasta el final De los finales Joder, tío No Angelito Ahora voy a por el Angelo Menos más Por ti Así me relajo un poquito Ahora sí que voy a por Angelo Sí, sí Voy a por ti, guarro No Uff Tío, yo esto no Uff No, qué cabrón Hostia Oh Ah, vale ¿Y esto funciona lo de Medusa o no? Ah, sí Sí funciona Sí Es la cabeza de Medusa Vamos Pero what Pero what Madre mía De mi vida De mi corazón Virgen santísima Están putos mapas, tío Que no se los sabe Ni Dios Verás, Angelo Tremendo patadón Tranquilo, tranquilo Ahora le bajamos los humos Bueno No tanto, eh Puercos, dice Sí, ahora le voy a bajar yo los humitos Si le van a bajar los humitos Echan dos, tías What? ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Cómo he muerto? Pero eso que he dejado ahí, ¿qué es? No lo sé Oye, ¿cómo he muerto? No lo sé No te he visto No sé, estoy un poco No Me mata con la pistolita esa de mierda Bueno, oye El trabuquito A ver, ¿dónde estás, Angelo? Allí, vale Ven, Angelo Oh, tío Me la he jugado mucho Adiós, Héctor Te ha pasado lo mismo que a mí Había Lo mismo ¿No se había caído debajo? Había Había caída infinita Había caída infinita Joder, tío No, esto no es lo mío No, no, no ¡Oh! ¡No! ¡Puto Angelo! ¿Pero cómo ha llegado ahí? Pues haciendo sus saltos mortíferos Muere calvo Voy a por él, ¿eh? Sí, sí Sí, voy a por ti ¡Ah! Otra cosa es que lo consiga Pero por ti voy De rebote, macho ¿No me has matado tú? Te he matado yo, creo De rebote ¡Ay, ay! ¡Ah! Ahora me he matado yo ¿Quién mismo te has matado? Yo mismo A ver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eh, no sé Pero estoy cojonado ¿What? ¡¿Qué cojones?! ¡Guachaval! Nosotros esperando A que disparara el... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Que nosotros morimos directamente? ¡Ojo! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Fueltólogo! ¡Fueltólogo! Chao, ahí A ver, ¿dónde está Angelo? Arriba, vale ¡No, no, no! Yo contigo no quiero nada ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, eh! Amigo, que estás ahí, vale Estoy aquí, estoy aquí ¡No, qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Buah! ¿A dónde tú no me interesas? ¿A ver si es que aquí no hay armas? Los rifles ¡Ahí! ¡Ay, hay un martillaco también! ¿Y dónde sale ese martillo? Eso digo yo En medio, sí ¿Angelito? ¿Cómo pisa esto? Este creo que sí Que me suena ver Hace poco Y... Un parecido a este ¡Toma, perra! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Héctor! Esta vez no te quejarás, eh ¡Joder! ¡Cero! Terrible Pero como nos hemos picado, Pichu Hemos echado otra más La suerte del padre ¡Joder! ¡Buah! Esta vez... Esta vez voy a por vosotros, eh Nada, nada Yo voy a por Angelo A mí me suda el tres cojones No, muere perro ¡Coño! Último tiro De gracia, vente conmigo En tirito de gracia ¡No! ¡Tirito de gracia! ¡No! ¡No! ¡No, has escuchado! ¡No! Ha sido para amagar Mientras iba por lo otro Pero dicho mío De haberse dado cuenta Es demasiado rápido ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué mamón, eh! ¡Madre mía! Venía fuertísimo A ver, que viene Angelo por aquí ¡Ojo! ¡Ah, pero nos hemos dado los dos a la vez! ¡Los hemos dado, sí! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Mira cómo bailo! ¡Ojo! ¡Mira cómo bailo! ¡La flota! ¡La flota! ¡Oh! ¿Eso? ¡No! ¡Vamón! ¡Me has flotado ahí! ¡Uh, qué bueno! No sé qué va a pasar ahora mismo Me he perdido mucho ¡Vaya, vida! ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Qué cabrón! Sí Ha ido, pero vamos Sin dudarlo Adiós, chaval ¿Qué cojones? No sé lo que ha hecho con el megáfono ¡Ay, el megáfonos! ¿No quieres echar un partidito, Héctor? ¿No quieres echar un partidito, Héctor? ¿No quieres echar un partidito? ¡Oh, oh! ¡Chungo, Héctor! ¡Chungo! ¡Adiós! ¡Chungo, Héctor! ¡Te voy a contar yo a ti una historia! ¡Aquí le engancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí le engancho! ¡Aquí le engancho bien enganchado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, qué perro! No me había creído esa arma ahí al fondo ¡No, tío! ¡Asalta la comba! ¡Ja, ja! ¡Las niñas bonitas no pagan dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, el arcado! ¿A qué se está liberando? ¡Hostia! ¿Y las armas no están las armas aquí? ¡Mira! ¡Las aquí guadiña! ¡Ahí en ningún lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo tiene que haber por ahí, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto ángel! ¡Sí, sí! ¡Hostia! ¡Es una trampa, que lo sepas! Que tiene botas, te va a pisar el cráneo ¡Arcano, no le hagas ni puto caso! ¡Ah, vale! ¡No, que llevas casco! ¡No le puede hacer nada! No te puede pisar, sí, sí Están las últimas, pero... Pero no hay armas, entonces ¡Ah! Bueno, las botas es lo único que hay Pero si uno tiene las botas Y el otro el casco Pues nada ¡Ah! Es un mapa isfinito ¡No, no, no! Se ha vuelto loco ya ¡Adiós! ¿Por qué se ha tirado? Pues que si no, no ganáis ninguno ¡No ganáis ninguno nunca! ¡Oh, qué cabrón! ¡Angelo! Lo estás cabreando ya, eh ¡Tío! ¡Madre, tremenda win la de Héctor esta vez, yo creo! Bueno, tampoco te creas Yo creo que sí ¡No, cabrones! ¡Comed meteoritos! ¡No! No habéis comido meteoros, no ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Oh Dios! El cable este, de mierda, a ver se lo cambio. Llerito. A ver este otro. ¿He conectado algo? ¿Me llega desde aquí? Vamos a jugar contigo. ¡No, tío! ¡Qué mamón! Ahora me estoy cabreando yo, ¿eh? ¿Creo que funciona? No, no funciona. Espérate, que voy para este lado. Ahí está. ¡Ay! Ni te había visto venir. Lo siento, Arcano. ¡Oh, tía! Sí, 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 dale, dale. ¡Cabrioloquete! Gracias por la suspición, señor. Que te agradece. Ojo, cuidado. Money, 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 money. Ojo, cuidado. Espérate que me he despistado y ya me han puñado. Bueno, funciona... Bueno, funciona... Buenísimo. ¡Cabrioloquete, papasito! Se me han cambiado los controles, tío. ¿Se te han cambiado otra vez? ¡Joder! Pero, ¿por qué? ¿Qué has tocado, papasito? A ver, te voy a cambiar el cable. Para no estar poniéndole las pilas, Armando. Y... Primero me ha fallado ahora de repente. Y luego he puesto otro cable. Y al ponerlo en otro USB, pues me ha llegado y me ha dicho... ¡Qué grande, papasito! O sea, te vas a joder... Muchas gracias, Gabriel, papasito. Y en lugar de ponerte los botones, como tienes que poner... El salto lo tenía en la B, no en la A. ¡Aaah! ¡Qué mamón! Cuando me estaba rayando, digo... ¡Joder, tío! Pero si no me haces nada el muñeco. Cool. A ver, Kano. Bueno. Da igual, no me ha hecho nada. ¿Qué nada, no? El... ¡Angelito! ¡Qué controles! ¡Qué asco de tío! Bueno, chicos. Bueno. Yo también, chicos. Nosotros, pero... Por hoy ya... Pero me tenéis muy cabreado. Me tenéis muy cabreado, por... Yo estoy igual. En fin, chicos. Bueno. Venga, un abracito, chicos. Un abrazo, señores. Chao. Chao.